¡Hola! Bienvenidos a nuestro canal Novelas Turcas. Hoy hablaremos del capítulo 79 de la telenovela turca, Secretos de Familia. ¡Comencemos! El capítulo de hoy comienza con Osman. Él está en la oficina de Yecta preparando su defensa para pelear la custodia de Parla. Osman le cuenta muy triste la trágica historia de su pequeño hijo Denise y le dice que ese día Eileen tenía al niño a su cargo, pero a causa de su medicación no se dio cuenta que su hijo se ahogó. Parla la llamó una y otra vez para avisarle lo que había sucedido, pero Eileen no la escuchó y lastimosamente ella no pudo salvarlo y mi bebé ahora está en el cielo. Yecta le dice, muy conmovido, que esa es una herida incurable. Solo aquellos que han perdido a sus hijos logran comprenderlo. Luego de un momento de silencio, Yecta le pregunta ¿qué pasó después? Osman le responde que entonces todo el pueblo se puso de pie y empezaron a llamar a una ambulancia. Luego Eileen se levantó de la cama y por supuesto, al enterarse entró en depresión. No creo que lo haya superado todavía. Ella no es lo que solía ser. Desde entonces pasó por muchos tratamientos. Osman le indica los informes de los médicos y Yecta los lee detenidamente. Luego de un momento, Yecta le dice que la situación es complicada, pero él no estará solo. Contará con él en todo momento. Esta es una gran historia. Nos ayudará mucho. Solo la madre tendrá la culpa de todo. No te preocupes por nada. Nuestro objetivo será destruir a Eileen no a Parla. La pondré en tal estado que vendrá a ti y te rogará que no te divorcies. Por otro lado, vemos a Ceylin muy entusiasmada mostrándole su nueva casa a su familia. Gu le pregunta, confundida, ¿de quién es esa casa? Y Ceylin le responde que esa es la futura casa donde vivirá ella con Ilgas. Él aún no la ha visto. Sé que esto sucedió de repente, pero este es el único lugar que me llama a la vida. Más precisamente será nuestro hogar. De ahora en adelante, también tendré objetivos como la gente común. Gu la bendice y le dice que le parece muy agradable su nuevo apartamento. Ceylin le responde, espera ver el lugar más importante y les indica el cuarto que será de su futuro hijo. Aileen le pregunta muy contenta, ¿estás embarazada? Ceylin le responde que no, pero le encantaría estarlo. Gu le dice muy conmovida, mi hermosa hija quiere ser madre y le da un fuerte abrazo. Ceylin le responde, solo tendremos que esperar. Solo si Dios quiere, podré llegar a ser una buena madre. Gu le responde que está segura que ella lo será. El deseo de tener una familia, de ser madre, es tu derecho. Si tu padre viviera, y me parece que todavía lo siente todo, le gustaría que todos fuéramos felices. Él soñó especialmente contigo creando tu propio hogar. Él y yo siempre chismeábamos sobre ti. Le dije que Ceylin nunca se casaría. Me respondió que encontrarías tu hogar y harías todo por él, que incluso nos darías un nieto. Si nos ve en este momento, posiblemente esté sonriendo. Por otro lado, vemos a Ilgaz muy triste, recostado al lado de su hermanita Defne. Su tía Makbule lo llama y le pregunta, ¿qué fue lo que hizo Metin? ¿Por qué no regresará? Ella entiende que Sinar hizo algo y el lugar del que no regresará será de prisión, pero aún no logra entender a dónde irá su hermano Metin. Ilgaz le responde muy afligido que Metin ocultó a Sinar. Él lo confesó todo. Makbule le pregunta muy angustiada qué fue lo que hizo Sinar. Ilgaz le responde que él se lo contará todo, pero primero debe ir a ocuparse de algo. Él pone la ubicación de Ceylin en su teléfono y con lágrimas en sus ojos se va para allá en su auto. Minutos después, Neva va a la oficina de Pars y le pregunta muy angustiada si lograron encontrar a Metin. ¿Se hizo algo? Pars le responde que lo deje volver a sus sentidos. Por el momento no quiere hablar con nadie. Neva le responde que él no es el único que ha tenido días difíciles. La vida es así, cruel, pesada y sucia. Siempre da lecciones y estas lecciones de alguna manera nos cambian. La vida es amarga, pero así es como aprendemos, así que tenemos que estar orgullosos de esos obstáculos porque nos enseñan a ser más fuertes. Pars le responde muy conmovido. Estoy orgulloso de ti, hermana, y le da un fuerte abrazo. Neva le dice, ahora te estoy escuchando, cuéntamelo todo. Al mismo tiempo vemos a Ceylin, Ghul, Eileen y Parla aseando la casa de Ceylin y divirtiéndose juntas mientras limpian toda la casa. También vemos a Ilgaz hacer una parada en el muelle antes de llegar a la casa donde está Ceylin y se queda durante un par de horas sentado, viendo el mar muy afligido. Cae la noche e Ilgaz llama a Eren y le pregunta si ya encontraron a Sinar. Eren le responde que van en camino, pero pronto llegarán por él. Ilgaz le pide que le avise tan pronto lleguen. Eren le pregunta cómo se siente. Ilgaz le responde que Ceylin acaba de alquilar una casa en su vecindario favorito para que vivan juntos y está a punto de empezar la conversación más difícil de su vida. Su mundo ya se ha derrumbado y yo también me derrumbaré. Esto es lo mismo que suicidarse frente a la mujer que amas. Nunca me he sentido en una situación tan desesperada en mi vida. Eren le responde que no sabe qué decirle, pero espera que Dios lo ayude. Me gustaría tener un consejo para ti, pero no lo tengo. Solo sé que Dios te dará la fortaleza para contarle la verdad a Ceylin. Ilgaz corta la llamada y entra con temor a la casa. Ceylin lo recibe muy contenta y le da la bienvenida a su nuevo hogar. Ilgaz entra a la casa donde Ceylin tiene velas por toda la sala y le dice que ya que la lámpara estaba dañada, decidió encender velas. Entiendo que el romance no es lo mío, pero me gustó. Ilgaz solo mira muy conmovido en silencio toda la casa en compañía de Ceylin, quien le indica muy contenta todas las habitaciones y al llegar al cuarto que tiene destinado para los niños, le dice, No puedo describir lo bueno que es esta habitación para mí ahora mismo. Es como si tuviera esperanza en el corazón que fue herido por la pérdida de mi padre. No lo sé. Tal vez me aferré a esta habitación para no volverme loca. Pero solo sé una cosa. Me alegra mucho que existas en mi vida, Ilgaz. Es bueno tenerte cerca. Soñar contigo es ahora lo más bonito de la vida. Si estoy de pie ahora, si tengo esperanzas, es solo por tu amor. Ilgaz solo la mira muy conmovido sin decir una sola palabra. A Ceylin le parece extraño y le pregunta si no le gustó nada. Ilgaz le responde, Sí me gusta. Ceylin le dice, ¿Entonces por qué no has dicho nada todavía? Ceylin se acerca a Ilgaz y le dice muy conmovida, te emocionaste, me di cuenta. Ilgaz le pide un abrazo y con lágrimas en sus ojos abraza a Ceylin muy afligido. La escena cambia a Eren. Él llega con Merden y Metin al puerto donde está Cynar. Merden les dice que Cynar debe estar escondido en alguno de esos contenedores. Al parecer es el número 59. Eren busca la numeración del contenedor. Luego de un momento encuentra el contenedor y le dice a Merden que está abierto. Merden le responde que eso es imposible y Eren abre la puerta con cuidado. Él entra a inspeccionar el contenedor y minutos después les dice que está vacío. Metin entra enseguida y al revisar nuevamente minuciosamente el contenedor, se da cuenta que están las cosas de Cynar. Él estuvo ahí. Además, habían restos de sangre como si se hubieran peleado. Metin le pregunta a Merden si no está acá, ¿dónde está ahora? Merden se angustia mucho y les dice que de inmediato llamará a sus hombres. Luego de un momento Merden les dice que desafortunadamente no hay noticias de Cynar. No se sabe qué pasó con él. Debería estar ahí según lo planeado para su fuga. El capítulo termina con Ceylin. Ella sirve la cena muy entusiasmada para celebrar la inauguración del apartamento y minutos más tarde se da cuenta que Ilgaz no ha comido nada. Ella le pregunta, muy desilusionada, ¿qué pasa? ¿Por qué no has comido nada? Ilgaz le responde muy triste que no tiene hambre. Ceylin le dice que le diga cuál es su problema. ¿Qué pasa? Has estado extraño desde que llegaste. Ilgaz está a punto de responderle y en ese momento entra una llamada. Ilgaz sale al balcón a contestarle a Eren y él le informa que Cynar está desaparecido. Se lo llevaron a la fuerza. Tal vez hubo algún tipo de pelea y se lo han llevado. Merden y sus hombres no tienen idea de dónde pueda estar. Ilgaz corta la llamada y le dice a Ceylin que debe irse. Hay una escena del crimen de uno de sus casos que necesita su presencia urgentemente. Ceylin le responde muy afligida que está bien, es su trabajo y se supone que debe acostumbrarse. Solo le pedirá a nuestro amigo Eren que no llame en momentos como este. Ilgaz le da un beso en la frente y se va rápidamente para el lugar donde se suponía que estaba Cynar. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ni un solo detalle de esta intrigante historia. Gracias por preferirnos.